vamos con la teoría de los exponentes atiendan por favor se llama así porque hay que aplicar propiedades de los exponentes que se repite en los tres términos miren 2, 2, 2 se repite 2 entonces digo 2 se repite el menor exponente será x más 5 x más 4 o x más 3 cual es el menor exponente x más 3 ese es el menor exponente se queda ahí abre en paréntesis comienzo a dividir miren división de bases iguales anoto misma base resto exponente x menos x 0 ya no hay restar significa cambiar el signo aquí es más x menos significa que es por eso es esto ¿no? x menos x 0 si es más 3 significa que es menos 3 entonces 5 menos 3 2 más división de bases iguales miren bases iguales división de bases iguales anoto la misma base anoto la misma base y de esto exponentes y de esto exponentes x menos x 0 4 menos 3 1 1 se sobreentiende más división miren cuando son igualitos queda 1 1 listo ya tenemos ahí nuestra factorización entendido factorización método de factor común siempre van a ver el método de factor común sobre abajo ¿qué se repite? 2 2 2 2 siempre tiene que repetirse en todos en los 3 términos si solo son 3 2 es la base 2 2 2 factor común 2 ¿cuál es el menor exponente? x más 2 x más 1 o simplemente x ¿cuál es el menor exponente? ¿cuál es el menor exponente? 2 x 5 eso muy bien entonces va a ser x el menor exponente abro paréntesis 2 entre 2 se queda 2 resto exponente x menos x 0 solito queda el 2 porque no hay con quien estar más 2 entre 2 mire 2 queda x menos x 0 solito queda el 1 pero 1 se sobreentiende más idéntico entonces solamente queda 1 ¿algo puedo simplificar? ¿han identificado ¿qué es simplificar? ¿qué podemos simplificar? ¿acaso no son idénticos? eso excelente ya está por eso se factoriza por el factor común y queda división de y queda así 2 a la x más 3 sobre 2 a la x mire así queda división de bases iguales anoto la misma base de estos exponentes x menos x 0 ya no hay solito queda el 3 y 2 al cubo es 8 ya está resuelto el ejercicio vamos a copiar el ejercicio vamos vamos saque capturita voy a bozar que han ingresado de 100 a clases saque saque captura vamos con el siguiente ejercicio voy a bozar eso es teoría de los exponentes facilito vamos con el ejercicio siguiente siguiente ejercicio fíjese me pide el valor de e pero tengo raíz enésima de 15n más 35n sobre 3n más 7n el valor de e es igual la raíz enésima queda no más miren voy a ser bien observador como todos tienen n n n entonces no necesito factorizar dividir nada son términos semejantes todos pero no todos son si dice más sumo 15 más 35 50 elevado a la n son semejantes 50 a la n sobre 3 más 7 10 elevado a la n ya está pues hay una propiedad que dice júntelos agrúpelos para que va a manejar separados las cantidades subradicales si tienen exponentes iguales entonces ustedes agarran 5 sobre 10 y voy a agrupar porque solo quiero anotar una n como son iguales los exponentes solo una para que habré hecho eso que voy a hacer simplificar los n además algo más puedo miren 0 con 0 el valor de e es 5 dividido entre 1 5 y esta resuelto entendido copia 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 ese es el ejercicio así es de que te pase vamos con el siguiente ejercicio voy a borrar vamos con el siguiente vamos con el siguiente ejercicio raíz enésima vamos a mantener la raíz enésima pero voy a aplicar la propiedad de los exponentes fíjese ahí arriba dice 90 90 n más 1 significa 90 90 a la n el más significa por la misma base 90 pero elevado a 1 positivo el más significa eso multiplicación de bases iguales anoto una base suma exponentes 90 más 1 sobre sobre aquí abajo todavía no que se quede no más o también ya podemos deshacer creo a ver 9 a la n por 9 elevado a cuánto va a ser 9 elevado a cuánto hable 9 al cuadrado muy bien más mire 3 al cuadrado es 9 9 elevado a la n por 3 al cuadrado es 9 elevado a 1 anotaremos que se sobreentiende pero listo así va a quedar y enésima el valor de f hasta ahí he aplicado la propiedad repito 9 a la n más 1 significa 90 a la n el más significa por 90 a la 1 eso significa lo mismo ha pasado aquí abajo 9 n más 2 9 a la n por 9 a la 2 es lo mismo ha pasado lo mismo ha sucedido más más 3 al cuadrado es 9 entonces yo ya he aprovechado el tiempo y digo 9 9 a la n por 9 a la 1 así se trabaja listo seguimos trabajando que más tendré y tendríamos que más que más que hago ahora factor 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 común perfecto dirijillo arriba nada no ve arriba va a quedar 90 a la n por 90 no más así va a quedar en el numerador sobre abajo cuál es el factor común 9 a la n 9 a la n eso no más me conviene factor común 9 a la n son igualitos no hay mayor ni menor exponente abro paréntesis que me queda me queda 9 al cuadrado 9 al cuadrado me queda 9 al cuadrado porque 9 a la n está afuera más 9 a la 1 9 así me queda estamos de acuerdo vamos vamos seguimos raíz enésima hasta ahí la raíz enésima raíz enésima de f igual ahora ahora que vamos a hacer miren aquí 9 al cuadrado es 81 9 por 9 81 más 9 90 con este 90 podemos simplificar con el 90 de arriba si si chao 90 que me queda f me queda igual a la raíz enésima de agrupamos 90 sobre 9 y anoto un solo exponente n como son iguales uno solo que puedo simplificar raíz enésima con enésima y f cuánto vale entonces 90 dividido entre 9 10 que tal jóvenes comprendieron hay que separar no dime alguien estaba por ahí queriendo hablar no estaba buena pregunta de examen por si acaso siempre meten eso a los exámenes vamos con el siguiente ejercicio mientras mandan no fíjense que vamos a hacer aquí igualar las bases k va a ser igual primero todos de base 4 de base 2 este me conviene de base 2 4 al cuadrado 16 de base 2 me conviene y este también de base 2 entonces 4 es 2 al cuadrado elevado al cubo por miren 8 es 2 al cubo ya tienen que saber 8 es 2 al cubo pero 8 está elevado a 4 tercios y a su vez toda esta expresión está elevado a menos n línea fraccionaria está el profe 4 queda todavía no voy a cambiar por potencia de potencia menos 1 por n 4 a la menos n corchetito corchetito así está fíjense ahí fácil seguimos trabajando que voy a hacer ahora fíjese aquí se va a simplificar 3 con 3 se va y aquí el 2 va a tener potencia va a decir así 2 se queda solito base 2 por 3 6 2 a la sexta por 2 elevado mire ya está trabajándose aquí queda 1 después de simplificar 4 por menos n menos 4 n menos 4 n sobre multiplicación de bases iguales pueden volver de base 2 también o primero multiplicamos igual me va a dar multiplicación de bases iguales anoto la misma base y sumo exponentes aquí es 1 1 menos n pero recuerden que está elevado al cuadrado ese es el valor de k así va a ser el valor de k seguimos trabajando seguimos trabajando ahora que voy a tener multiplicación de bases iguales que vamos a hacer multiplicación de bases iguales por aquí voy a continuar anotamos la misma base multiplicación de bases iguales anoto la misma base 2 y junto exponente 6 menos 4 6 menos 4 n sobre ese es el valor de k k va a ser igual potencia de potencias 4 va a quedar 2 por 1 2 2 por menos n menos 2 n así va a ser menos 2 n seguimos vamos a repetir este aquí el 4 lo hemos convertido 2 al cuadrado van a tener cuidado 2 al cuadrado 2 menos 2 n se queda 2 a la 6 menos 4 n y 2 al cuadrado es 4 2 pero potencia de potencia 2 por 2 4 menos 2 por 2 n 4 n así va a ser seguimos repasando fíjese seguimos repasando división de bases iguales la misma base anotamos y resto exponente 6 menos 4 2 menos 4 n más 4 n es 0 queda 2 al cuadrado entonces k vale 4 bien damas y caballeros vamos a quedar ahí nomás más más y más Gracias por ver el video